¿Qué beneficios tiene para nuestra salud? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna y el día de hoy les traigo un video espectacular. No se pierdan la información que viene a continuación porque con seguridad una vez que terminen de ver este video se van a ir corriendo y le van a dar muchísimas ganas de ir a comprar esta fruta. Así que el video del día de hoy es los 5 beneficios que tiene consumir chirimoya. Antes de hablar sobre esta deliciosa fruta quiero pedirles primero que se suscriban a mi canal activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Si no lo han hecho háganlo de una vez. Me pueden seguir también por mis redes sociales, por Facebook, igual manera le dan seguir a la fanpage y también por Instagram y de ahí se dirigen a este canal para que puedan ver el video y también darle un pulgar arriba. Bueno, ahora sí, estimados amigos, voy a comentarles sobre esta deliciosa fruta, la chirimoya. La chirimoya, a veces por fuera, como ustedes la han visto, no es una fruta que llame la atención, porque tiene esa cáscara verde un poco áspera, pero cuando nosotros la abrimos se ve esa pulpa blanca, cremosa, muy deliciosa, con un sabor ligeramente ácido. Ya les comenté que es oriunda de nuestro país, es propia del Perú, de nuestra sierra y por lo tanto tenemos esa facilidad para poder conseguirla. Los peruanos, es decir, si usted me está viendo en otro país, bueno, de repente tenga algunas zonas donde crezca esta fruta o si no, bueno, habrían que importarla de acá. Y también tiene la particularidad de que suele crecer entre los meses, entre los cálidos y fríos en esta transición justo en otoño. Es decir, que ahorita, en este mes, en el que estoy grabando este video, en el mes de junio, para nuestro país, estamos en otoño y bueno, pues esta fruta ahorita abunda. Así que es la mejor oportunidad para poder conseguirla. ¿Cuál es el aporte nutricional que tiene esta fruta? Es una fruta con un alto contenido de vitamina C. Por cada 100 gramos de esta fruta, más o menos aporta un 32% de vitamina C, o mejor dicho, aporta el 32% del requerimiento diario de vitamina C para una persona. O sea, casi la tercera parte. Esta vitamina C tiene la particularidad de funcionar como un antioxidante y también favorece la síntesis de colágeno. Por lo tanto, es bueno, tanto para la piel, para los huesos, para los dientes. También es rica en vitamina B, sobre todo en vitamina B1, B2, B6, algo que favorece, sobre todo al sistema nervioso, pues también a los nervios, digamos a la parte psicológica, digamoslo así, como ansiolítico. También es una fuente rica de minerales, de calcio, fósforo, por lo tanto, va en relación al complemento con la vitamina C, que es para la síntesis de colágeno, también para los huesos. También tiene hierro, es decir, sirve para la formación de los glóbulos rojos y por lo tanto es bueno para personas que tienen anemia como un complemento al tratamiento médico que puedan tener. También fuente de otros minerales como manganeso, por ejemplo, y también como el zinc. El zinc es ampliamente utilizado en muchos suplementos que se venden en las farmacias para potenciar el sistema inmunológico. Esimismo, también es una fuente rica de potasio. La chirimoya, asimismo, es una fruta muy versátil. Cuando utilizo este término se refiere a que tiene múltiples usos. Uno la puede comer cruda, simplemente la pela, se come la pulpa blanca o no desecha las semillas. La puede utilizar en ensaladas, postres, puede hacer tortas, mazamorras, mermeladas. O sea, tiene múltiples usos. Por eso le digo que es una fruta muy versátil. Ahora sí, entramos de lleno con lo que les interesa, los beneficios que tiene esta fruta y les voy a hablar de los cinco beneficios que nos ofrece esta rica fruta, la chirimoya. El primer beneficio es que mejora la salud cardiovascular. Debido al contenido de potasio, mejora también la contractilidad cardíaca, mejora también el medio interno, al mismo tiempo que tiene bajo contenido de sodio. Entonces, de cierta manera, ayuda a controlar también la presión arterial. No quiero decir que sea un tratamiento para la presión arterial, sino que ayuda a mantener ese medio interno, a evitar de cierta manera que se acumule demasiado sodio, ya que el contenido de sodio es bajo y más bien tiene el contrarregulador, que es el potasio. Entonces, ayuda bastante en el aparato cardiovascular. El segundo beneficio es que es un antimicrobiano natural, debido a que tiene vitamina C, que funciona como un antioxidante, y al mismo tiempo tiene el zinc, que potencia el sistema inmunológico y por lo tanto va a ayudar a mejorar las defensas de nuestro organismo ante cualquier germen que pudiera ingresar. Como les digo y les repito siempre, no es bueno automedicarse ni tampoco tomar estas sugerencias que yo les estoy dando como si fuera una ley. Les menciono las propiedades que tiene que sirven como complemento. Lo natural que tenemos a nuestro alcance, que es gratuito, que nos da la naturaleza, es un complemento para nuestra salud. Se pueden consumir a largo plazo muchos de estas frutas, estas verduras, estos alimentos o suplementos que nos van a ayudar, pero no son tratamiento. Ya siempre hagan caso a las indicaciones de su médico y no suspendan un tratamiento por uno alternativo. Ya, entonces no se olviden que el segundo beneficio es potenciar el sistema inmunológico, ya que funciona como antimicrobiano. El tercer beneficio seguramente les va a encantar, ya que ¿cuántos de ustedes, incluyendo a mí, nos gustaría perder peso? Si bien es cierto, nos cuidamos, tratamos de evitar el consumo excesivo de calorías, de carbohidratos, mantenemos un estilo de vida relativamente saludable, haciendo actividad física, leyendo. Recuerden que la salud es completa, no solamente es cuerpo, es cuerpo, mente, alma. Así que tenemos que mantener también equilibrada la parte física, nuestra alimentación, actividades para nuestra mente, así como actividades que nos ayuden a ser mejor persona, seres más espirituales, más humanos, ¿no? Y este tercer aspecto, como ya les estoy mencionando, es que nos ayuda a mantener nuestro peso corporal o también sirve como complemento para las dietas que ayuden a bajar de peso, ya que esta fruta produce saciedad. Tiene bajas calorías, ya les mencioné que es bajo en sodio, bajo en grasa, es rica en potasio, pero por la consistencia que tiene, porque tiene mucha fibra, ayuda también para el tránsito gastrointestinal y también nos proporciona saciedad. Por lo tanto, comer una chirimoya, pues este, es el equivalente, por ejemplo, a tomar un desayuno, ¿no? Ahora, no, tampoco quita, pues, un alimento por otro, pero sí, este, ayuda a estar un poco más saciados y limitarnos en comer otras cosas que sí nos puedan perjudicar. El cuarto beneficio es que tiene un efecto tranquilizante y ansiolítico. Asimismo, ayuda a potenciar la memoria por el alto contenido de vitamina B. Como ya les mencioné, tiene vitamina B1, B2, B6 principalmente y esto ayuda bastante al sistema nervioso, por lo tanto, como si se va a permitir que las personas, pues, estén menos ansiosas, más calmadas y asimismo, también va a potenciar la memoria. Y el quinto beneficio es que, a la larga, las personas, por el paso del tiempo, cuando llega la senectud, la ancianidad, perdemos minerales, también los huesos se van descalcificando y tendemos a padecer de una enfermedad llamada osteoporosis. Como esta fruta tiene un alto contenido de calcio, de fósforo, de manganeso y otros minerales, ayuda a controlar y a prevenir la osteoporosis. Asimismo, sirve como un tratamiento complementario en el caso de que la persona ya lo tenga, no como una fruta muy recomendada para este tipo de pacientes. Bueno amigos, espero que esta información haya sido muy útil, les haya gustado mucho y bueno, les haya dado muchas ganas de ir ahorita mismo al mercado a comprar sus chirimoyas para que las tengan ahí a la mano y puedan disfrutar de esta riquísima fruta que tiene muchísimos beneficios que ya les acabo de mencionar. Así que, nos vemos en un próximo video para hablar más sobre temas de salud. Un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho, hasta la próxima. Chao, no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que reciban las notificaciones y dejarme un comentario. Coméntame aquí si te gusta la chirimoya y qué otro beneficio crees tú que pueda tener. Coméntalo. Hasta la próxima. Chao.